impactante noticia de último minuto para todos ustedes amigos del caminante astral si este vídeo llega a 500 likes voy a subir la segunda parte y por supuesto hablar de algo que no se ha mencionado en redes sociales hasta la fecha de lo que vamos a platicar el día de hoy información completamente importante para todos ustedes un capítulo de los simpson de la temporada 24 el episodio número 9 para ser específico muestra la nueva y la terrible predicción del 24 de septiembre de este año homero leyendo un libro que dice el final está cerca edición de 50 aniversario podemos ver en la portada de ese libro un mundo un globo terráqueo con una especie de figura bastante peculiar la cual pues solamente no podemos mencionar en este vídeo sin embargo todos ustedes ya saben a qué me refiero la están viendo en su pantalla en este momento en este capítulo homero dice que tiene miedo porque ha llegado el fin del mundo pero te harías en caso de un pm pulso electromagnético una explosión de radiación que destruye todos los sistemas eléctricos del país destrucción inminente qué estás leyendo hija todo está bien no hay de qué preocuparse los borregos limpiarán todos los supermercados de la ciudad típicos borregos homero solo sabemos que faltan tres meses para que se derrumbe el país seis semanas cuando mucho siempre hay una gran vista cuando lleguen los cuatro jinetes te queremos a ti y tus verdades aquí con nosotros el fin del mundo como lo conocemos podemos ver una reacción nuclear en la planta una reacción de una máquina la cual deja sin energía eléctrica a springfield deja sin luz a todos los habitantes de esta caricatura de esta serie para adultos qué es lo que nos están diciendo el famoso apagón mundial cuando se habla de un apagón mundial es un riesgo real es posible que se produzca una descompensación demasiado grande a escala a nivel europeo internacional completamente y que todo colapse los últimos años cada vez que hay una descompensación se utilizan sistemas eléctricos de centrales muy grandes enormes de verdad que pueden entrar y salir de manera fácil es decir las centrales térmicas pero ahora nosotros vamos a las del gas vamos a las de la electricidad y todo esto hace que nos estemos quedando sin una herramienta importante para esta descompensación lo que es la electricidad los expertos dicen que el mega apagón mundial ya está muy cerca y que puede producirse dentro de los próximos cinco años ya van varios países que han intentado avisar a su población a prepararse en caso de un apagón mundial durante el invierno de este año aunque en realidad no hay ninguna fecha específica obviamente esto nunca va a pasar no va a haber ningún profeta que diga ninguna persona que diga va a suceder tal día tal hora en tal minuto obviamente eso no va a pasar varios gobiernos ya empezaron a gestionar planes de respaldo teniendo en cuenta que es más por si acaso en el momento es un problema serio y es un problema real se trata de un apagón a nivel mundial los simpson vuelvo y repito en la temporada 24 en el episodio número 9 emitido precisamente en el año 2013 muestra este mega apagón en verdad va a suceder en verdad y si está planeado en el mundo que sucede este apagón masivo en realidad si van a suceder lo de los tres días de oscuridad en el mundo suscríbanse en este momento a mi canal para averiguar estaré subiendo más contenido al respecto sobre todos estos temas tan polémicos y por supuesto información que a todos ustedes jamás les van a mencionar me despido de todos ustedes nos veremos en un próximo vídeo se cuidan y hasta la próxima y